Vamos a cambiar de tema ahora, nos despedimos de Jacinta para ir a Nuevos Vientos de la Economía 2016. Es el nombre de un nuevo seminario que organiza la SOFOFA. Rodrigo Villagrán ya está en pantalla, se le cruzaba ahí uno de los asistentes a este seminario. Rodrigo, nos adelanta lo que viene para esta jornada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, ya de a poco comienza a prepararse lo que van a ser las presentaciones que realizarán quienes integran los expositores de este seminario Nuevos Vientos de la Economía organizado por SOFOFA y la Universidad del Desarrollo. Lo decíamos, se están preparando y alrededor de las 9 de la mañana comienzan a exponer los invitados a esta actividad. Entre ellos, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, obviamente el dueño de casa, Hermann von Mühlenbrock, liderando la SOFOFA, y como invitado especial, el ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Alfonso Prat-Gay, quien también se hará presente acá en esta actividad, donde desde luego el tema crucial va a ser lo que es el crecimiento tanto a nivel regional en Latinoamérica como por supuesto también los efectos que esto va teniendo acá en Chile. A ver, podríamos decir una discusión a dos esferas, tanto a nivel nacional, en donde hay mucho que conversar respecto al tema primordialmente de crecimiento y sobre todo también de aspectos como la reforma laboral que está en estos minutos en uno de sus trámites más álgidos en el Parlamento, y por supuesto también lo que tiene que ver con la relación de Chile-Argentina. De hecho, en medios trasandinos se señalaba que el ministro de Hacienda, Brad Guy, viene con la misión de conseguir el apoyo de Chile para poder hacer que Argentina logre ingresar a la OCDE, el grupo, desde luego, de países que integra esta coalición de desarrollo económico que por supuesto busca también dentro de su quehacer el gobierno de Mauricio Macri para posicionarse económicamente nuevamente en la zona. Es parte de lo que se va a discutir acá en este seminario, que también desde luego tendrá a representantes de variados sectores para poder discutir estos temas de contingencia. Se espera, como te decía, que a las 21 horas ya estemos prontamente escuchando lo que son las exposiciones tanto de los invitados en general como por supuesto también de este invitado especial que llega a Chile en momentos en donde en ambos países la discusión económica cobra protagonismo. En Argentina todavía se están dimensionando los efectos de esta decisión de eliminar el cepo al dólar, que desde luego establecía restricciones al cambio de divisas. Parte también de lo que se va a conversar en este seminario que por supuesto estaremos llevando a través de las pantallas de CNN Chile. Sebastián. Perfecto, Rodrigo. Nos quedamos atentos entonces a tus despachos y a los avances más adelante y a lo que vaya ocurriendo en este nuevo seminario de Sofofa. Gracias por el despacho.